Me gustaría despertar en el pasado Y así aferrarme a ti a no soltar tu mano Me gustaría que estuvieras a mi lado Es lo que siempre en mis sueños he deseado Podría llenar estos minutos con razones Para pedirte que nunca me abandones Contigo todo es mejor Ay, luna nueva, toma ya este corazón Que a ti te espera, déjame amarte Por siempre, por favor Que si la quieres Mi vida te la doy Me enamoré de tus locuras y manías Eras perfecta una tormenta Pero mía Aún recuerdo ese momento en que nos vimos Y desde entonces yo te perteneció Podría llenar estos minutos con caricias Y dedicarme a hacerlo el resto de mis días Contigo todo es mejor Ay, luna nueva, toma ya este corazón Que a ti te espera, déjame amarte Por siempre, por siempre Por siempre, por favor Que si la quieres Mi vida te la doy Mi vida te la doy Contigo todo es mejor Ay, luna nueva, toma ya este corazón Que a ti te espera, déjame amarte Por siempre, por favor Estoy segura, contigo es mejor Soy seguro Contigo es mejor Mejor Contigo 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 Contigo